Carlos Bonavides nos dijo que no parará de trabajar, pues le quiere dejar buen patrimonio a su hijo Tadeo. Ahorita lo que me preocupa es mi edad, porque de él tiene 5 años apenas, y quiero dejarlo aunque sea un patrimonio, que sea el patrimonio de sus estudios, es lo que le quiero dejar. La vida me llevó a que Tadeo es mi único hijo, y lo tuve después de los 60 años, imagínate. Entonces, pues sí me preocupa la edad, pero yo voy a luchar porque yo me siento de 30. Yo con el amor que tengo por él, me siento joven, me siento fuerte, me siento sano. El actor teme que su pequeño caiga en las redes de los excesos como le sucedió a él hace unos años. El respeto, el que sea un hombre respetuoso, el que sea un hombre que respete a los demás, y que se dé a respetar a sí mismo, que se respete su cuerpo, su espíritu, su alma, que ojalá nunca caiga como cayó su padre en los vicios, como yo sufrí por la droga, por el alcohol. Por otra parte, el comediante quiere retomar su personaje de Huicho Domínguez. Yo quisiera que Televisa se diera cuenta de lo famoso que sigo siendo. Parece que yo estaría, que yo estoy en el aire. Yo salgo a la calle y todo el mundo me grita Huicho, y todo el mundo me saluda, y me pide fotografías, como si Huicho estuviera al aire. Con imágenes de Antonio Aguilar para hablar a lo macho, Iliana Suárez. ¿Qué? ¿Se está burlando o qué? No, acá me está preguntando Chelo. ¿Qué preguntaba Chelo? Digo, casi si es famoso, como dice. Pues cuando hizo la temporada del Premio Mayor, sí fue muy famoso por su personaje de Huicho Domínguez. Pero después de eso, digo, de hecho Televisa no lo dejó después, continúa con el personaje. Emilio la rosa específicamente, porque Emilio es el dueño de los derechos de Huicho Domínguez. Entonces dijo, pues Nanay. Y ahora ya lo deja que trabaje, pero dice, también tiene que crear otros personajes. Así como tú, Chelo, que de repente traes uno y traes otro, y te pones uno y te pones otro. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Estás borracho? ¿Qué estás tomando? Oye, Chelo, ya, nada más. Oigan, bueno, pues ya vamos a un corte comercial, porque seguimos con la demás información. Además que ya están aquí.